Hola a todos, espero que se encuentren muy bien y preparados para el diseño de hoy que va a estar muy elegante con una base perlada pero muy fácil de hacer eso es lo más importante para que tú lo hagas en casa sin complicaciones o también puede ser un diseño que tengas accesible para pintar las uñas de tus clientes comenzamos poniendo la base como ya viste y ahora usaremos este blanco gizos que da un toque perlado o tornasol también de ese vamos a aplicar dos capas en todas nuestras uñas con mucho cuidado si no te gusta el color perlado puedes optar por buscar una base natural para el diseño vamos colocando muy bien ya nuestra última uña del dedo pulgar y lo siguiente será usar este blanco extremo de roder porque vamos a estar haciendo un francés en B entonces solo haremos un lado blanco en todas nuestras uñas haremos este lado en color blanco extremo de roder ya verás de qué color vamos a pintar el otro lado porque es una combinación muy bien hacemos con mucho cuidado esta uña la tengo corta entonces por eso me queda así metal es el siguiente color con el que vamos a combinar de este tenemos que aplicar unas dos capas porque no queda muy bien definido el color con una sola entonces aquí te voy a mostrar una sola capa pero yo voy a colocar dos o hasta tres para que resalte este color metal ¿qué te parece esta combinación de blanco con metal para un francés? ¿te parece bien para salir de la rutina a la hora de hacernos el francés solo en blanco? ¿o preferirías? mira como queda y le voy a agregar un detalle de buen aplique en forma de gota y lo voy a colocar aquí primero colocamos un poquito de gel para pegar o algún tipo de pega y pegamos nuestro aplique en forma de gota si tú quieres dejarlo sin aplique también luce muy bien la manicura y una vez que hemos hecho esto sellamos nuestro diseño mira como resalta el plateado y el detalle del aplique ¿qué te ha parecido este diseño? déjame en los comentarios si te gusta si te lo harías o lo harías de otra forma espero que si te haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo con un próximo diseño chao chao